Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues hoy vamos a hablar de uno de los más grandes escapistas que tuvo la historia. Él nació en 1874 y tuvo un nombre artístico, decirlo de alguna forma, como Harry Houdini. Él en realidad se llamó Eric Weiss y, bueno, emigró con su familia a los Estados Unidos, siendo él muy pequeño, a los cuatro años. Inicia su carrera como trapecista, pero, bueno, rápidamente se da cuenta que la magia y la escapatoria es lo suyo. Entonces, bueno, pues fue eso muy famoso por sus hazañas de escapar con las bienes posados, con las manos de los pies, dentro de unas camisas de fuerza, en cajas de agua y, bueno, muchos otros trucos que hizo él, muchas otras hazañas. Y, bueno, él también estaba en desacuerdo con la gente que chantajeaba, como los médiums y los espiritistas, que en esa época de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, eran muy, muy famosos. Y, bueno, hoy recordamos el natalicio de esta gran figura, que, bueno, desafortunadamente falleció a causa de una peritonitis el 31 de octubre de 1926. Estaba haciendo unos ejercicios para hacer algunos actos de escapismo y, bueno, se empezó a poner mal. Y fue eso. Eso es todo, amigos. Cuídense mucho y nos vemos en otra próxima cápsula.